Música Muy buenas amigas y amigos cineastas, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción Como os prometí, os traigo el segundo análisis de la serie Stranger Things Este con spoilers y como veis, no lo haré solo Conmigo está el experto en series, Bruno Martín, encantado de que estés Un placer hoy estar contigo en este vídeo y nada, hablarle de esta magnífica serie como es Stranger Things Claro, antes que nada, también decir que antes el lunes colgué un vídeo sin spoilers Un análisis sin spoilers que os dejo en la descripción del vídeo, como siempre Nada, vamos a empezar, Bruno Empecemos, va Empecemos ¿Qué te ha parecido a ti la segunda temporada de Stranger Things? A mí me ha parecido bastante mejor que la segunda Bastante mejor Los niños ya, los protagonistas, los niños, los más jóvenes Se han visto que ya tienen más madera de actor Han crecido en... Han crecido como actor, como... Como interpretación Sí, como interpretación Y creo que cada capítulo es mejor que el anterior Hay varias tramas, no solo una como creo que en la primera Y creo también que se da más protagonismo a otros personajes que en la primera temporada no se han dado Claro, los personajes nuevos también que se incluyen en esta segunda temporada Bob, Max, Billy, el Dr. Owens, el periodista También dan mucho juego en las tramas, creo yo Y bueno, no sé Pero empezamos con una pregunta que creo que tenemos opinión diferente El polémico capítulo 7 Bueno, el que es diferente de la resta porque se va de la trama El capítulo 6 termina con los de MacDucks A punto de entrar en el laboratorio de Hawkins Con Hooper allí asustado ya Y el 7 es diferente porque es la historia de El ¿No te ha gustado? A mí, personalmente, no me ha gustado porque creo que no tiene nada que ver con lo que es la temporada 2 Vale que creo que los directores de la serie se equivocaron un poco al empezar con esa trama ¿No? Con ese pequeño... ¿No? ¿No te gustó el principio de la serie? No, era el principio de la segunda temporada La primera escena de la segunda temporada es aquella escena donde vemos a unos chicos robando a un banco y luego como los poderes de una hacen que un túnel se caiga, que no se cae de verdad Son los poderes que el policía ve allí como cae pero en realidad no se cae A mí realmente no me gustó el capítulo 7 por eso porque primero creo que tarda mucho en darnos a conocer quién es realmente esta chica con el tatuaje 8 Que intuimos que debe ser una chica del laboratorio de Hawkins como él Pero yo creo que este capítulo 7 es necesario para entender más sobre la vida de él Sí, es necesario pero creo que con 50 o 55 minutos es demasiado, creo que con 15 minutos o 20 hacemos suficiente ¿No te gustó? Me gustó pero no, me gustó porque sabemos de dónde viene él pero no me gustó porque primero de todo como he dicho creo que hay demasiados capítulos entre medio entre el 1 y el 7 como... Claro, yo estuve esperando a ver quién era esta chica y luego creo que es demasiado largo, sí Claro, ¿Y no viste la referencia que vio a Star Wars en este capítulo? Yo he visto muchas referencias en esta segunda temporada pero tú eres un amante de Star Wars y creo que solo te fijas en Star Wars cuando... Hombre, pero es que es muy claro cuando utiliza sus poderes para acercar el vagón del tren y la hermana Kali le dice que no mire el tamaño ni el peso sino que seguir por su poder Es lo que dice Yoda Luke en Dagobah y luego también cuando se va para ayudar a sus amigos como hace Luke cuando utiliza todo el poder así tipo Darth Vader Bueno, nada de referencias Puedes tener razón Las referencias os dejo también un enlace aquí de mi blog, todas las referencias cinematográficas que he visto en la segunda temporada de Stranger Things Nada, capítulo 7 a ti no te gustó, a mí es uno de mis favoritos Para ti, ¿cuál es el capítulo más bueno de la segunda temporada? Yo creo que es el quinto simplemente por el hecho de la actuación de Will al final del capítulo En el momento en que vemos como los poesías queman el Upside Down, pero en este caso es debajo del mundo real Es como siente él el mismo dolor que el... bueno, que el bicho, que el mundo este paralelo Es el capítulo en que Hooper se queda bajo los túneles, que Bob y Joyce lo van a rescatar Sí, está bien, a mí me muestra también mucho el final previsible también del capítulo 8 Que es cuando aparece él con sus amigos Porque él solo se junta con los chicos en el último capítulo y en realidad no están demasiado tiempo juntos Él tiene una trama aparte de los chicos y me gusta esto Sí, creo que los directores en esta temporada han hecho muy bien eso De dejar un poco a banda a él, en el sentido de no solo el protagonismo a ella Sino es eso de una trama aparte, la trama aparte de su madre, de estar escondida A mí realmente me ha gustado y otras cosas que me han gustado es el protagonismo a Dustin, a Steve... ¿El padre de él qué? ¿Va a salir más o no? Benner Yo creo que sí, ¿no? Los hermanos Duffer han dicho que está vivo, o sea que yo creo que ahí está Creo que debe hará algo en esta tercera temporada o cuarta Hablando de personajes, ¿qué personaje te ha gustado más de la serie? A mí me ha gustado más... Steve ¿Me traes un regalo? No, no, esto es mío, esto es mío Me ha gustado Steve porque en la primera temporada era un personaje odioso Yo no lo podía tragar Y creo que con el hecho de que Nancy se vaya con para mí el pringado de Jonathan Ha hecho que Steve florezca como personaje A mí la verdad es que creo que Nancy encaja mejor con Steve que no con Jonathan No lo veo ni... no pega ni con cola, pero bueno, es algo que, bueno, aún no sabemos cómo se desarrollará todo en tercera temporada Pero también a mí me ha gustado mucho el personaje de Bob Creo que es... Yo la verdad que con Bob esperaba que encontrase el anillo, pero... Pero no estaba pronto, tío No estaba pronto No, pero es el típico hombre que se merece Joyce Pero con la muerte de Bob yo veo más ahora como... Hooper y Joyce están predestinados a terminar juntos Yo también, bueno, de hecho en un pasado hipotético Cuando iban al instituto creo que estuvieron juntos Que hay alguna referencia cuando fumaban o... Lo deja caer, sí, lo deja caer que fueron amigos cuando eran jóvenes Pero no deja caer si tuvieran una relación o no A mí me gustó mucho también el dúo Hooper-L Porque, no sé, no te lo esperas Que Hooper ya había tenido una hija No sabemos qué ha pasado exactamente con la hija de Hooper Y la relación es muy bonita A mí me gustó mucho la relación que tiene Cómo se enfadan también muchas veces, pero... Sí, tienes razón Creo que es una pareja muy entrañable De hecho, al final del primer capítulo Cuando sabemos que Hooper tiene... Es la primera aparición de él Sí, a él A mí me encantó Yo, de hecho, en la página web de Viso Que es como un catálogo Puse... Joder, Luis Omar, qué puto amo Porque Luis Omar se parece mucho a Hooper Se parece a Hooper Al actor David Herbert, sí, 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 sí Pero yo discrepo contigo Y para mí la mejor pareja fue Steve y Dustin Creo que Steve es cuando se deja ver Cómo es realmente Como un hermano mayor para Dustin Y es eso también El rol de protector de Dustin es fabuloso El último capítulo es también sobre todo Pero también en el desguace Cuando está con... Protege a Max, a Lucas y a Dustin Y la relación con Dustin Con todo lo que le enseña del peinado Cómo llega Dustin al final de temporada El baile de invierno, de navidad Con el peinado es muy bonito A mí me gustó mucho, sí No sé, creo que fue muy tierno Fue muy tierno el... Cómo cambia este personaje de Steve De ser el típico madote A que aparezca el hermano luego de Max Y luego lo de Nancy con Jonathan Le hacen ver cómo es él realmente Pasa de ser el rey Steve Por ser el machote A ser el rey Steve por ser el protector Claro, pero el personaje de Billy El hermano de Max También no sabemos por qué es así Pero al final sí que descubrimos por qué es así Porque su padre es igual que él Sí, lo maltrata O sea, no sé Creo que es... Yo creo que dará mucho juego en esta tercera temporada Billy Sí, sí, sí Yo creo que tiene algo escondido Y para ti mejores escenas Sí que te han gustado más Yo te lo he dicho antes Creo que el final del quinto capítulo Es la actuación de Willy Para mí es tremenda Es que para mí Willy es... Willy es el mejor de los... No es Snap El actor es el mejor de los chicos para mí De los cuatro Dejando aparte a Millie Bobby Brown Que... Yo creo que todos los niños Lo hacen genial Por tener la que tiene A mí no me gustó Mike Sí, Mike en esta segunda temporada Creo que... Lo tenemos muy apartado Se centra demasiado en él, ¿no? En... En encontrarla Sí, en encontrarla Es muy caprichoso en este sentido Y creo que Max También lo hace muy bien Ah, sí, sí, sí A mí me gustó mucho como lo hace Max Y a mí desde la primera temporada Lucas O sea, el actor Me... Me gusta mucho, sí Y la trama de... Bueno, la trama de... Bueno, la trama de... De Bart ¿Ha habido justicia al final para Bart? ¿Barbara? Si no... Sí, hemos visto su funeral Y ahí está... Sí, sí Pero es como... No sé... Es... De manera engañosa No sé en qué... Hasta qué punto puede ser... No sé... Honorable hacerle eso a una persona Que no sabemos si está muerta o no Está muerta, ¿no? No jodas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no... Lo bueno... Lo bueno de esta serie es que no sabemos... Sí, nunca nos sorprenderán porque... Claro, claro Si es cierto o no es cierto Claro, porque... Viendo el... Como... Hemos dicho a Akali con... Con el 8 En... Próximas temporadas... Eh... ¿Hay la posibilidad de ver a otros... Chicos con poderes... Con otros números? Yo, claro Yo... Esto no tiene razón Yo presupuse que... Que si hay un 8 Debe haber un 1 Un 2 Hasta el 11, ¿no? Al menos hasta el 11, claro Sí... Y hombre, sería bonito de ver aquí... Un escuadrón suicida... Contra... Contra... Contra los de Mogorgon... Y contra... Claro, porque ahora... El... Bueno... El... 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 Antes no los conocía... Ahora los conoce... Porque el final de la... De la... De la segunda temporada... Es... Bueno... El baile... De... De Navidad... Como... Al final todos consiguen... Lo que quieren... Si... Lucas con Max... Eh... Mike con... Con él... Con aquella chica... Que no sabía... Incluso... Incluso... Incluso Dustin... Con Nancy... Me rompió el corazón... Allí llorando... Pero bueno... Al final baila con Nancy... Que yo también bailaría con ella... Bueno... No sé... Y... Al final es... Todo muy bonito... Pero al final... Se gira... Pum... Y... Nos... Nos enseñan... El monstruo... La sombra... Encima de... Del colegio... ¿Qué supone este final? Pues... No lo sé realmente... Este final... Si que... En el de la primera temporada... Si que... Que me dejó un poquito... Que... Que cuando... Que cuando... Que cuando... Will vomita en el... En el picadero... Si... Puede ser... Un demogorgon... Puede ser algo... Pero en este caso no... Porque... Porque vemos como Eleven... Cierra el portal... Con todas sus fuerzas... Como has dicho tú... Como... Como... Como Dark Vader... Y en este caso... No sé cómo... Van a abrir el portal... Si van a usar... A otros... Hermanos de... De Eleven... Para abrir el portal... O... Hay... La teoría de que... Hooper o Dustin... Pueden estar infectados... Porque... En el túnel... Recibieron el escupitajo de... Si... Y... Puede que no sea Will... Que ya le tocaría un poco descansar de todo... O sea... Puede pasar... Pero no sé... Hooper o Dustin... Que... Incluso Hooper... Lo vemos en los túneles... Como bobita... Algo... Si... Y... No sé... Puede que... Que nos... Que nos salgan por... Por aquí... No sé... No sé... Es un suponer... En principio... Lo desintoxican... Lo desinfectan... Con los... Del laboratorio... Pero ya vemos que los del laboratorio... Mucho... Mucho... No es que sepan... Y... Ya... Porque con... Con Will... Ya vemos que... Lo quieren curar... Pero no pueden... Luego se van por otro lado... Ya veremos que puede pasar... En esta tercera temporada... No... No... Yo creo que no... En una entrevista... Los... Los directores... Eh... Afirmaron entre comillas... Que había una cuarta... Y que se estaba negociando... Pensando una quinta... Por lo tanto... Pero también... He oído que... Aún no... No está escrita... Ni nada... La... La tercera temporada... Bueno... Que tienen las ideas... He oído que está... Que tienen pensado el final... De la serie... Pero no tienen pensado... Cómo llegar hasta allí... Y esto... A veces puede salir bien... Porque... O salir mal... Porque... Si salen al final... Será bueno el final... Pero... Cómo llegar hasta allí... A veces... Quieres hacerlo muy precipitado... Y... Bueno... Pero... Precipitado no... Porque... Anunciaron que... En principio... Sería para... Para enero del 2019... Por lo tanto... Tienen tiempo de sobras... Para pensar... Cómo van a... Llegar hasta ese final... Pero final de la serie... No final de la serie... Sí... Sí... Bueno... Pues ya... Ya ha ganado... Porque tú has dicho... Enero 2019... Más o menos... Lo que tocaría... Porque... Desde la primera... La segunda temporada... Hay 15 meses... Más o menos... Y desde... La segunda... La tercera... También... Si hay 15 meses... Tendría que estar... Para principios... De... 2019... Lo que sabemos... Es que... Cada temporada... Será más oscura... Esta ha sido... Más oscura... Más terrorífica... Pero... Tampoco... A mí me ha gustado... Más que la primera... A mí... Sí... El capítulo 7... Que para mí... Es... Ogroroso... Sí... Bueno... Ha sido... Para mí... Magnífica... Nota... Un 9... Un 9... Por el capítulo 10... Porque... Por el capítulo 7... Porque si no le da un 10... Porque creo que... Que para llegar a un 10... Es... Tiene que ser todo perfecto... Pides... Una tercera temporada... Con más capítulos... O con 8 y 9... Ya... Yo creo que con 8 y 9... Ya hacemos... Que... Que la gente diga... Hostia... Tengo ganas de más... Para que haya una cuarta... Porque yo he visto series... Que tienen... Más de 15 capítulos... Por temporada... Y se hacen muy pesado... Mi teoría... Es que terminará la cuarta... Y esa teoría... Porque... Mira... Mira mi teoría... La primera temporada... 8 capítulos... La segunda... 9... La tercera... 10... Y la cuarta... 11... 11... Se termina... Es... Es... Es una... Es una buena teoría... Pero... No te basas casi casi en nada... En los capítulos... En los capítulos... Si... Bueno... Nada... Ha sido un placer tenerte en cámara y acción... Un placer... Ha sido mío... Bueno... Ya... Si quieres... Te voy a invitar un día... A hacer un análisis aquí... De los Globos de Oro... De las series nombradas... ¿Ves muchas series? Muchísimas... Pues en los Globos de Oro... A ver si yo hablo de pelis y él habla... De series... Yo solo he visto Stranger Things... Y creo que... Va a continuar así para... Para mucho rato... Eh... Nada... Ya... Nos vemos pronto... En solo... Hablando de películas... Hablando de cine... Gracias Bruno por estar aquí... A ti por invitarme... Y... Ya nos veremos en el próximo vídeo... Y... Nos vemos en el próximo vídeo... Salud... Y cinema... Salud y cinema... Contos... Tres... Todo todo... Boca, loco... Ah... Mas... No... Tres... Loco... Loco... Tres... Tres...